Es necesaria la ayuda en todos estos puntos de vista. Por ejemplo, la que brindó el municipio a través de una nueva entrega de una ayuda económica. Sí, importante trabajar en forma conjunta. En estos casos tan particulares, donde se atiende a situaciones y a problemáticas de personas que están en situación de vulnerabilidad, turistas y personas que recién en nuestra ciudad. En este caso estamos entregando una ayuda por única vez que otorga el Consejo de Representantes a la tarea tan importante que desarrolla el Refugio Nocturno, que se complementa a los subsidios mensuales que entrega el Departamento Ejecutivo. El trabajo es arduo durante todo el año. ¿Se agudiza por allí en el invierno? ¿Cómo viene ahora en el verano? El trabajo últimamente está agudizado, yo digo que los 12 meses del año. Nosotros, como todos saben, siempre tenemos un periodo de cierre porque el voluntariado necesita descanso, que es entre la Navidad y Reyes, y el lunes que volvimos a abrir 53 personas, y anoche 59. Esta ayuda única, que es la ayuda solidaria anual que nos da el Consejo, siempre es bienvenida y tenemos el subsidio mensual que insume el pago del alquiler en este momento. El alquiler que teníamos hasta diciembre se iba todo en el alquiler. Ahora ha habido un aumento, tenemos un resto, pero tenemos que renovar contratos, lo cual para nosotros va a ser ardua la tarea ahí. Sí, mucha gente, muchas necesidades, muchos casos de gente, no solo en situación de vulnerabilidad económica, social, sino de salud, y salud casos psiquiátricos. Mucha gente que deambula. Por allí todos los no buscan ayuda, ustedes también los tienen que acompañar a que lo pidan, ¿no? No, no, la tarea es compleja y es completa, o sea, de acá como son, nosotros tenemos que ir al PAMI ahora por un caso, con trabajadoras sociales del hospital que en lo que pueden ellas también nos apoyan, en casos que siguen ellas, no, no, la tarea es completa. Siguen permanentemente invitando a voluntarios a que también colaboren, ¿no? Siempre voluntarios. En este momento tenemos una merma en los que son voluntarios los de los equipos de cocina, porque hay que cocinar para 60, por lo menos todas las noches, porque, claro, mucha gente trabaja, tiene trabajo temporario en vacaciones, bueno, yo sé que supe respetarlo, el trabajo está primero. Y así que, bueno, si alguien quiere acercarse algún día a una ayuda, el viernes estamos con un déficit y hoy de cuatro, dos tienen trabajo, así que hay dos trabajando, bueno, pero siempre alguien aparece para dar una mano. Se va haciendo lo que se puede con la gente que está, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y la labor también de los encargados voluntarios que duermen todas las noches y hay que lidiar. Está completo el refugio. Había 14, 13 camas abajo, están completas, y hoy llega una familia que nos derivaron acá también desde el sector de discapacidad, una familia desalojada, así que tenemos completo. Bueno, es importante, ¿no?, en esta ayuda económica lo que están planteando los voluntariados. Sí, bueno, en primer lugar queremos destacar desde el municipio el trabajo permanente que hace Marita con la comisión. O sea, es un trabajo que no tiene, la verdad, nombre porque le ponen corazón y vida a cada una de las situaciones complejas que viven en el refugio. Sin embargo, buscan todas las herramientas para poder dar solución a esta temática tan difícil que sabemos muy bien que el acompañamiento que tiene la ciudad en este tipo de problemas es solidario y que quiero destacar también el trabajo de los voluntariados que hacen dentro del refugio, que cada vez son más. Por eso Marita también hace una convocatoria abierta a la ciudad para que también se vayan sumando. Y bueno, desde el Intendente Esteban Avilés, en este aporte que hacemos a nivel anual, son 3 millones y medio de pesos que también aporta al refugio para que puedan solventar de alguna manera lo que necesitan en cada uno de los meses. Pero sabemos que también la comunidad en su conjunto es solidaria y también pueden acercarse, como dijo Marita, al refugio para que todos juntos podamos transmitirle la ayuda que necesitan que hacen diariamente. Así que es muy importante. Bueno, para tener en cuenta esta de la convocatoria, por un lado, para quienes puedan ir a dar una mano solidaria desde las actividades, desde el trabajo, desde colaborar, por ejemplo, para cocinar, porque hay muchas personas y hay que darles de comer a todas ellas y se puede ayudar desde ese punto de vista, aquellos que pueden colaborar con la campaña del cartón, que habitualmente llevan adelante el refugio nocturno, al igual que la campaña del papel y, por supuesto, aquellos que también puedan hacer su aporte desde lo económico, que bienvenido será, teniendo en cuenta que hoy la plata no alcanza absolutamente para nada y menos en un contexto donde hay que asistir a la gente con muchas dificultades económicas, sociales y de vida. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un lugar icónico para la cultura y la historia de Carlos Paz, pero que con el desarrollo del tiempo se ha transformado en un espacio turístico. Estamos hablando del Parque Estancia La Quinta y el Museo Numba Charaba, que funciona allí en el corazón de Barrio La Quinta, donde desarrolló su actividad en la comunidad jesuítica hace ya unos cuantos años y donde comenzó a crearse este espacio que significa o que está diseñado en torno a la iglesia, al Instituto Bernardo de Lía y que también en los últimos años desde el patrimonio histórico se lo ha revalorizado mucho. Un lindo lugar para...